Saludos y bendiciones hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Sean bienvenidos todos a este programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Aparte de meditar el Evangelio de esta semana, pues vamos a hablar de este tiempo de Adviento, pero también de la Navidad, cómo vivir la Navidad en este tiempo precisamente moderno, en este tiempo también donde la pandemia no se ha ido. De manera que quédese con nosotros para que pueda disfrutarse de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Saludos y bendiciones hermanos y hermanas, amigos y amigas. Qué bueno que están ahí frente a su pantalla participando de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y el Señor nos premia y nos bendice a nosotros con tener a nuestros pastores con mucha frecuencia en este programa. Y hoy tenemos a Monseñor Faustino Bulgo Brisma. Monseñor, bienvenido una vez más. Gracias Kennedy por estar aquí con nosotros en este nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Un saludo a toda la feligresía que nos sigue a través de los medios y las plataformas digitales de nuestra equidiócesis. Claro que sí, Monseñor, cada vez que lo tenemos a usted nos da inmensa alegría, igual que a nuestros pastores cuando nos vienen, nos visitan. Y sobre todo en este programa Pastores con Olor a Ovejas que tienen una tendencia siempre de ir orientando y de ir formando nuestra feligresía, nuestra grey en la sociedad. Como de costumbre, Monseñor, comenzamos leyendo y meditando para después meditar el Evangelio de esta semana. Está tomado de Lucas 1, 39-45. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, soltó la criatura en su viento. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu viento. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi viento. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor, conocido y hermoso el Evangelio? Muy conocido, muy bueno, muy hermoso y muy significativo. También. Porque este Evangelio de San Lucas, esa continuación de ese acontecimiento único e irrepetible que aconteció, el ángel Gabriel fue enviado a esa muchacha de Nazaret, María, desposada con José, y le transmitió ese gran mensaje de que ella había sido la favorecida, la elegida para ser la madre de Dios. Entonces, a continuación, después que María le dice al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, el ángel se retiró. Y María, a toda prisa, entonces, habiendo recibido la noticia del ángel de que su prima Isabel, a pesar de su edad, estaba embarazada, se fue allí a donde ella estaba. ¿Qué solidaridad de María? Fíjate que esto nos indica, uno, que la Virgen María no se quedó con la noticia, con la buena y gratísima noticia de que ella era la madre de Dios. Entonces, esto le hizo ser solidaria con su prima Isabel, y va allí donde ella. Esta anciana, esta mujer entrada en edad, necesita de alguien que le ayude, voy allí. Y entonces, ¿qué resulta? Que Isabel, por obra y gracia del Espíritu Santo, reconoce en María la madre de su Señor. Es decir, que la primera que reconoce a María como la madre de Dios es Isabel, y eso está en el Evangelio. Por eso, cuando la iglesia define ya este dogma, ahí está, está en las Sagradas Escrituras. Y es tan así que en nuestro rosario intercalamos el anuncio del ángel y esta expresión de Isabel a María. Cuando decimos, Dios te salve María, saludo del ángel. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y entonces, le dice Isabel, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es lo que le dice ahora Isabel. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros ese resumen de ese misterio de la encarnación ahí. De verdad, monseñor, que a mí me sorprende, porque esa visita, siempre me ha llamado la atención, porque la visita de Isabel no es una visita cualquiera, vamos a decir así. No es que yo paso una tarde y te salude, hola, ¿cómo estás? Sino que fue a prestar un servicio y Isabel a dónde la Virgen María. Y además, ¿fue un día? No, duró tres meses. Tres meses. O sea que, vamos a decir, de parte de la Virgen María también, una capacidad de servicio. Usted ha visto que se vaya por tres meses, tiene que ser una persona muy cercana y muy donada espiritualmente, y también para ir durante tres meses a donde su prima, ayudarle. Me imagino que trabajó allá, ¿verdad? Sí, sí. María, allí, a su prima Isabel le ayudó en todos los quehaceres domésticos, en todo lo que tenía que hacer una mujer en ese entonces, además de los quehaceres domésticos, ir al pozo a buscar el agua, preparar los alimentos, preparar el pan, porque en las casas se tenía algún horno y se tenía un poquito de pan con levadura, que se molía de nuevo, y ahí tenía la levadura nueva para hacer el nuevo pan. Entonces, todo ello. Pero esa servicialidad, esa entrega, esa solidaridad, esa generosidad de María que va allí donde su prima para auxiliarla y echarle una mano. Es maravilloso. Entonces, fíjate que este Evangelio está situado ya, y se pone en la cuarta semana del tiempo del Adviento. Es decir, que ya estamos a las puertas del misterio para el cual nos hemos venido preparando durante cuatro semanas, cuatro con esta, ese tiempo de Adviento que nos prepara en una triple dimensión. Primero, a conmemorar lo que ya aconteció, la primera venida en la fragilidad de nuestra carne, de nuestro Señor Jesucristo. La venida en cada hombre y en cada acontecimiento que Jesús hace y nos prepara también para la venida final o escatológica del Señor, que no sabemos cuándo será, gracias a Dios. Entonces, la exhortación es a estar preparados, vigilantes, atentos, y esa atención y vigilancia está en el servicio. Qué bueno que usted explica eso, Monseñor, porque a veces hay personas que escuchan, que vendrá, pero que llegó, pero que va a venir, pero que ya está con nosotros. Entonces, eso quita a uno de algunas confusiones, porque con esas tres venidas que usted ha dicho ahí, es bastante iluminador e ilustra realmente, porque sabemos que ya Él vino, como usted ha dicho. Sí, en la fragilidad de nuestra carne, hace 2021 años. Ah, y entonces, ¿qué es lo que esperamos si ya vino? No, Jesús vendrá al final de los tiempos en gloria y en majestad, pero en ese intermedio, Él viene en cada acontecimiento y en cada hombre que se acerca a nosotros. Por lo tanto, nuestra fe no es desinstalada, nuestra fe no es en el aire, sino que por eso se nos invita a nosotros a saber interpretar los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos ahora con esto que estamos pasando de la pandemia? Fortalecer nuestra esperanza, ser hombres de fe y de oración, ser personas en una actitud de conversión continua, porque es esto lo que nos va a hacer a nosotros, ser hombres de fe y de esperanza, de oración, de conversión continua, y hombres y mujeres que participemos de la Eucaristía. Esto nos va a ayudar a nosotros a estar en esa permanencia en el Señor. Por eso dice el lema de este mes, para que mi alegría permanezca en ustedes. Ah, sí. Permanecer en el Señor, esto es lo importante. Por lo tanto, todo ello nos va a llevar a nosotros a estar injertos en ese tronco que Jesús, nosotros como ramas que somos, y para que así podamos tener la vitalidad que Él quiere y poder dar el fruto que Él desea. Ahora bien, si mucha gente supiera qué es la Navidad, no estarían llenas las tiendas como están ahora, sino las iglesias. ¿Cómo? Pero que la Navidad que se compra de todo. No, 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 ese es el bullicio, eso no es Navidad. Nuestra sociedad de consumo, y nos bombardean por todos los medios, que compre esto, es una pena que a tanta gente, a la gente que cobra, por ejemplo, su doble sueldo, el sueldo número 13, ya las tiendas le ponen unas ofertas ahí que no son tales ofertas, y entonces se enredan y gastan ese dinerito que pudieran emplearlo en otras cosas, desafortunadamente. Usted escuchó el cuento de una parejita que van en el supermercado, le dice ella al hombre, mi amor, pero ¿y qué tú haces con ese perigrí? Y entonces dice el esposo, dice ella, porque tú no tienes peso, ¿qué tú haces con ese perigrí? Y dice entonces el esposo, no, fue que lo vi en oferta. Hoy día la oferta es tan tentadora, tan tentadora, que la gente va, mira eso del Viernes Negro que se celebró ahora en noviembre pasado, la gente... El consumismo. Ahí, ahí, ahí. Pero antes de hablar del consumismo, Monseñor, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Obedes. Muchísimas gracias por mantenerte ahí en sintonía en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos hablando con Monseñor Faustino Burgobrisman, que es vicario de Santo Domingo Oeste. Y también trabaja en la conferencia, ahí como secretario general de la conferencia. Un trabajazo. Sabemos que nuestros obispos están todos trabajando fuertemente por los barrios, en las oficinas, en todas partes, gracias a Dios. Tenemos que sacar un programa nada más de eso para hablar del trabajo de los obispos. Pero, Monseñor, usted dijo algo que a mí me llamó la atención. Si se celebrase la Navidad, las tiendas estarían vacías. Y llenas las iglesias. Y llenas las iglesias. Y hablaba también del consumismo. ¿Cómo así? Sí. Fíjate, hay muchos ruidos y distracciones en nuestra sociedad para el ser humano, para el hombre y la mujer de hoy, digamos para el cristiano. Y uno de esos, ahora en este tiempo de Navidad, mira, tenemos una circunstancia, el tiempo es más fresco, la gente tiende a congregarse un poco más, está el fin de año, está la nostalgia de uno encontrarse. Las luces, las lucecitas. Las lucecitas de Navidad. El compartir, Monseñor. Las fiestas, Monseñor. Es que la Navidad es preciosa. Sí. Y todas esas guirnaldas que ponemos, se hace efectivamente porque recordamos ese acontecimiento tan maravilloso del nacimiento del Hijo de Dios. Que no es que sea eso, pero es una expresión exterior de lo que debemos tener interiormente. Ahora, la propaganda y toda esta parafrenalia de consumismo que hay quiere hacer creer al hombre y a la mujer de hoy, a ti cristiano, creyente, católico, que nos escucha y que nos ve, que la Navidad es comprar, llenarte de cosas. Y la Navidad no es eso. La Navidad es preparar tu corazón, tu ambiente personal, familiar, comunitario, para que podamos celebrar dignamente el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento. Entonces, el tiempo de Adviento nos prepara para ese acontecimiento inmediato, que es del 25 de diciembre. Porque el Adviento comienza cuatro semanas antes y termina el 24 de diciembre. Pero ya dan las cuatro luces encendidas. Sí, las cuatro luces. ¿Por qué? Porque, fíjate, tenemos cuatro luces moradas, porque el morado es el color litúrgico de este tiempo de Adviento. Significa austeridad, penitencia, no tanto como en la cuaresma, porque en la cuaresma no se ponen ni siquiera flores, pero en el tiempo ni se canta el aleluya ni el gloria. En Adviento no se canta el gloria, exceptuando en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Exactamente. De la Virgen María. Pero las velas nos van a indicar la vigilancia que debemos nosotros tener en ese proceso de austeridad. Y la vela rosada, que es de otro color, va a indicar que ya estamos alegres y contentos porque el Mesías está ahí. Entonces, el Adviento lo podemos dividir en dos partes. Desde el primer domingo de Adviento hasta el día 17, donde se presentan bíblicamente todas las lecturas escatológicas que nos presentan esa llegada del Mesías para juzgar a vivos y muertos. Y del 17 al 24, la expectación de que ya está ahí el Mesías. Por eso hay cuatro personajes en el Adviento que son fundamentales. Está el profeta Isaías, ¿verdad? Que podemos llamarle también el quinto evangelista, por la precisión de que habla de la llegada del Mesías. Está Juan el Bautista, que es el profeta bisagra, o unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre sus discípulos. Acordémonos que Juan y Andrés eran discípulos de Juan. Y Juan le dijo, miren, ese que va ahí es el Cordero de Dios. Y como Juan y Andrés eran discípulos del Bautista y lo habían escuchado bien, sabían que cuando señalara Juan al Mesías, ya Juan el Bautista no tenía nada que ver con ello. Y siguieron a Jesús. Jesús se dio cuenta que le seguían y le dijo, ¿a quién buscan? Señor, ¿dónde vives? Y entonces le dijo, vengan y verán. Bueno, pues, entonces, personajes del Adviento, Isaías, el profeta, Juan el Bautista, San José, el hombre del silencio, del hombre del silencio, el hombre que no habla, pero los evangelios nos lo presentan como ese que está ahí para hacer la voluntad de Dios, y la Virgen María, que en esta semana vamos a escucharla, vamos a presentarla de una manera muy especial. ¿Verdad que sí? No, y el evangelio la presenta de una manera especial ya. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre, mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos. Saltó de alegría la criatura en mi vientre. ¿Verdad que sí? Eso es maravilloso. Juan, con ese salto que le dio, porque todas las criaturas en el vientre materno sienten el pataleo. Mire, yo recuerdo... ¿Sienten el pataleo? Sí, sí, mira, mira. En el año 69, 1969, nació mi última hermana. Ajá. De los 17 hermanos que éramos. Bueno, entonces, mi mamá, recuerdo que nos ponía a nosotros a que le pusiéramos la mano en el vientre, así, para que sintiéramos las pulsaciones, los pataleitos de mi hermanito o hermanita, porque en ese entonces no había sonografía, para que le saludáramos. Y mamá ponía música suave, porque las hermanas, hijas de la caridad, le decían a mi mamá que no podían poner en el radio bulla para que el niñito saliera bien. Entonces, ponía música suave y nosotros poníamos ahí. De tal manera que cuando nació mi hermanita, eso fue una alegría para todos nosotros. Yo recuerdo que yo tenía 13 años y yo quería ir a verla. Nació un domingo 13 de abril, mi hermana menor. Entonces, yo fui al hospital porque yo quería verla, pero no me dejaron entrar porque yo era menor de edad y si no era acompañado de un adulto no te dejaban entrar. Bueno, pues, esas pulsaciones ahí y a mi hermanita, ya grande, le decíamos, cómo ella nos daba pataditas y eran las pulsaciones. Eso es maravilloso. Entonces, Juan hace esto también en el vientre de Isabel y lo hace de una manera tan especial que Isabel se da cuenta que fue un pataleo diferente, de gozo, de alegría. Juan saltó de gozo en el vientre de Isabel y por eso Isabel pudo decir, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Oye, pero qué interesante, monseñor, de verdad que viendo cada una de estas partes de la Virgen María, de la explicación, de la liturgia, del adviento, de la Navidad, vamos a una breve pausa y después retornamos en este su programa Pastores con Olor Ovenes. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por su sintonía, por estar ahí frente a tu pantalla y en tu radio escuchando Pastores con Olor Oveja. Hoy con el Pastor de Santo Domingo Este, esa vicaría y de toda nuestra arquidiócesis, porque aunque están asignados en una determinada área o porción donde quieran están nuestros pastores trabajando en la arquidiócesis y en el país completo. Estamos hablando con Monseñor Faustino Bulbo Brisma y estamos hablando también de este tiempo de Adviento, de Navidad. ¿Cómo vivir la Navidad, Monseñor? ¿Cómo aprovechar al máximo este tiempo? Porque algunas personas que ya estaban acostumbradas a Adviento, Navidad, es lo mismo, Adviento, y vino la pandemia y nos dimos cuenta que no era lo mismo, que queríamos celebrar la Navidad el año pasado y el Adviento y se hizo difícil porque con un toque de queda y también con un estando aislado y estando en confinamiento la cosa cambió. ¿Cómo vivir la Navidad hoy en día, Monseñor? ¿Qué usted le recomienda a todas esas familias ahí, a los niños, a los adolescentes, a las familias, a los adultos mayores realmente para que puedan aprovechar al máximo las fiestas las Navidades? Gracias, Kennedy, por tu pregunta. Mira, realmente con esto de la pandemia podemos decir que estamos celebrando la Navidad como se celebró en los inicios de la Iglesia, que era más o menos a nivel familiar, a nivel del enclave eclesial pequeño. Entonces, eso nos hizo recordar que somos iglesia doméstica, iglesia donde se vive el misterio de la Navidad. Ahora bien, la Navidad se celebrará dignamente según la hayamos ido preparando en el tiempo del Adviento. Cuando tú vas a tomar un examen, tú estudias. Cuando tú vas a someterte a una operación, tú te pones en una disposición y en un tratamiento previo para que la operación sea exitosa. Entonces, lo mismo pasa a nivel espiritual. Tenemos que prepararnos a nivel espiritual para celebrar la Navidad. En mi tiempo, cuando yo era niño, por ejemplo, las lucecitas, el nacimiento, las frutas que nosotros que no producimos aquí y que vienen del exterior, las manzanas, las uvas, las peras y otras tantas, en mi tiempo se usaba solo en Navidad. Ahora, como la producción ya y todo esto ha avanzado por los invernaderos y cuantas cosas hay, ya podemos tener estas frutas durante todo el año. pero en aquel momento esto era una parte, pero estaba lo otro de espiritual. La gente se preparaba a través de los ejercicios espirituales, retiro. Había retiro que se dividía en mi tiempo para hombres, para mujeres y para jóvenes. Eran así los retiros. ¿En Navidad? Sí, en el tiempo de Adviento para preparar la Navidad. Entonces, el espíritu de consumismo, digamos así, se ha metido tanto que a veces la gente cree que Navidad es el jolgorio de las fiestas, de la música alta, de la bebedera, de ron. Eso no es celebrar la Navidad. Celebrar la Navidad es celebrar ese misterio fundamental del inicio de nuestra salvación, el nacimiento del Redentor, del Mesías. Eso es lo fundamental en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos el cristiano para vivir bien la Navidad tiene que saber ser una persona de oración, ser una persona que se aísle de todo este bullicio y este ruido y que sepa dónde está y hacia dónde va porque Jesús viene a decirnos eso. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces, su llegada a nosotros es esa luz que disipa las tinieblas de nuestra ignorancia, de nuestro pecado y que nos invita a nosotros a vivir como hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de la libertad. Entonces, por eso Navidad es la fiesta de la luz, la fiesta de la alegría porque ha nacido el Redentor o Sagna, cantaron los ángeles allí ante los pastores y le guiaron hasta Belén para que nosotros allí le adoremos. Por lo tanto, celebrar la Navidad es centrarnos en el misterio del nacimiento, es preparar ese cumpleaños del Señor con nuestra preparación interna. Por lo tanto, hacer una buena confesión, hacer unos momentos más intensos de oración nos prepara a vivir y a celebrar la Navidad. Y la Navidad hoy día está, digamos, bajo fuego cruzado porque todo esto del consumismo, todo esto del amor al dinero y a los bienes materiales hacen que nosotros nos distraigamos y que nos centremos nuestra mirada en ese niño que nació en Belén y que nace, como dicen los prefacios de la Eucaristía del Tiempo de Adviento, nace y viene en cada acontecimiento, nace en cada hombre que viene a nosotros. Monseñor, la Navidad desde cuando usted la vivía junto a su familia, vamos a llamarle en su niñez, en la adolescencia, a la Navidad desde hoy ¿cambiaron? ¿Qué han cambiado? Bueno, es que... La esencia de la Navidad, ¿dónde está la esencia de la Navidad? Mira, en la celebración del misterio, del misterio del nacimiento, lo que pasa es que la tanta bulla y la tanta distracción hace que la gente no se dé cuenta a veces de eso y desafortunadamente no contamos nosotros con los medios necesarios y suficientes para poder recordarle a la gente que le entre por el oído, como decimos en el campo, por ojo, boca y nariz, este misterio que estamos celebrando, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde está, que el ruido y el bullicio, la gente cree, estamos en una sociedad que se está paganizando, por eso, en muchos lugares están quitando o están pretendiendo no decir Navidad, Europa, desafortunadamente, Europa que, que todo su sentido de, de como está hoy es cristiano, sin embargo, están haciendo un manual o han hecho un manual donde no se debe decir la palabra Navidad porque eso vulnera, porque eso ofende a los que no son creyentes. Oye, cuando yo vi esa noticia, a mí me dio tanta pena. Es pena lo que da. Porque la Unión Europea, sus orígenes son de hombres y mujeres de fe cristiano. Y ahora, no quiere que le llamen las Navidades de Jesús, el nacimiento, sino simplemente las fiestas, fiestas, sino que no se diga Navidad, no se diga nada de eso porque ofende, como ha dicho Monseñor. Y qué pena, porque cómo han perdido estas naciones, su horizonte, ¿entiendes? Por eso es que están donde están, cada día realmente siguen bajando porque con ideas así realmente dan pena que no se diga Feliz Navidad, sino Felices Fiestas. Sí, desafortunadamente es así. Y no se dan cuenta que alejándose del que es la luz van a estar siempre ellos en tinieblas. Por eso nosotros tenemos que predicar a tiempo y a destiempo que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es esa luz que viene a disipar esa oscuridad en la cual el mundo transita. El pueblo que caminaba en tiniebla ha visto una luz grande. País de Nestalí, de Sabulón, una luz te ha brillado. Y es Jesús. Excelente. Monseñor, yo he visto los nacimientos, por cierto, ojalá que todas las familias puedan poner su nacimiento en sus hogares. Hay que poner los nacimientos, los nacimientos son muy importantes, son una catequesis, son una explicación, son una formación para los niños, el poder hacer el nacimiento con la abuela, con los padres, con los hijos, pero es importante hacerlo. Pero, ¿de dónde surgen los nacimientos, Monseñor? Bueno, la primera representación de un nacimiento lo hizo San Francisco de Asís. Ah, te ves. No fue en Jerusalén que apareció. No, no, Jesús nació en Belén de Judea. Belén, que significa ciudad del pan, pueblo del pan. Jesús es el pan de vida. Fíjate toda esa simbología y todo lo que va. Pero, fue San Francisco de Asís en el siglo XIII que hizo el primer nacimiento con un burro, con todo lo otro, en una gruta allí, en Asís, me parece que fue. Y fue el primero que hizo esa representación y de ahí ya siguió para toda la cristiandad. Y se han hecho réplicas. Hace unos días se hizo uno en un pueblo de España el nacimiento más grande, de 13 o 14 metros las figuras. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad que los italianos se la traen cuando se trata de nacimiento. Pero hay un detalle. Cuando pongamos el nacimiento estos días, hasta el día 24 no pongamos el niño porque esa es la noche buena. Entonces, es muy hermoso que en un ritual la familia se reúna, el padre, cabeza de familia o la madre, haga una oración o alguno de los niños y así coloquen el niño que nace en esa noche del 24 al 25, nace allí en Belén, ahora nace en mi hogar. Tú pones todas las figuras, pones todo aquello y lo prepara para que sea un ambiente propicio para recibir al Mesías. Excelente, Monseñor. Después de todas estas explicaciones interesantísimas que nos está dando Monseñor Faustino Burgobrisman, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes aquí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias, gracias por mantenerte en sintonía y ahí frente a tu pantalla en nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Ya estamos llegando al final, pero gracias a Dios nuestra arquidiócese, no se detiene un conjunto de actividades que han pasado, están pasando y vendrán también. Por eso, Monseñor, mire, el día 13, el lunes 13 pasado, Monseñor Raúl Berzosa ha presidido la Eucaristía del primer aniversario de los diáconos permanentes de Santo Domingo Norte. ¿Verdad que sí? Ahí está Monseñor Berzosa con todos los diáconos permanentes. Felicidades a todos esos diáconos, doblemente hay que felicitarlos por ser diáconos, pero también por reunirse y celebrar la Eucaristía y dar gracia al Señor. Fueron 10 leprosos, solamente uno se devolvió a dar gracia. El 90% de la gente son ingratos, el 10% tienen el sentido de la gratitud. entonces, el viernes 13 también, ah no, perdón, el viernes 10 Monseñor, Monseñor Francisco Soria ha presidido la Eucaristía el 30 aniversario de Fe y Alegría en sus 30 años en República Dominicana transformando vida y comunidades. ¿Qué le parece Fe y Alegría Monseñor? Un programa bonito. Un programa bonito muy hermoso de la comunidad jesuita de esa animación que tiene en ese proyecto educativo realmente. 30 años en este proyecto diseminado en nuestra geografía nacional. Adelante y que Dios bendiga ese proyecto. Felicitamos al Padre Franchi el sacerdote jesuita Padre también es que son tantos jesuitos que yo no voy a mencionar nombre a toda la compañía felicidades por este proyecto por esos 30 años de trabajo de educación de formación. También Monseñor la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora en la Altagracia organizó un desayuno donde se instituyó la Asociación de Damas de la Altagracia. ¿Qué le parece? Eso es precioso porque es un comité de damas que van a ayudar en impulsar lo que es toda esta celebración del Centenario de la Coronación de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia del Cuadro de la Imagen hará 100 años en el próximo 16 de agosto del 2022. Excelente felicitamos a esa comisión de damas de la Altagracia adelante cualquiera se desayuna Monseñor entonces todas recibieron una imagen en tela de la imagen de la Virgen de la Altagracia que ha sido bendecida y ratificada por el Santo Padre excelente ahí está la hermana Sonia de Viamar desde aquí la saludamos Lidia Acosta un conjunto de damas trabajadoras también Monseñor el miércoles 8 Día de la Inmaculada Concepción donde usted celebró Monseñor Yo celebré ese día con las hermanas y también celebré celebré dos Eucaristías una bien en la mañana y con las hermanas y otra en una de nuestras capillas que está tengo dos parroquias Inmaculadas Concepción celebré en la tarde en Manuguayabo con el Padre Héctor y el Padre Juan Ah por desde aquí nuestro saludo el Padre Héctor y Juan una comunidad muy viva muy activa muy activa había fieles si muchos fieles ay pero cuánto me alegra en Manuguayabo esa comunidad de los hermanos sacerdotes entonces el día 8 día de la Inmaculada Concepción tengo que decirle que Monseñor Osorio ha presidido una Eucaristía en Radio ABC donde daba el inicio a o mejor día o mejor dicho celebraba el 59 aniversario de la fundación de Radio ABC y al mismo tiempo Monseñor mire daba la apertura un año de fiesta de encuentro un año como jubilar que el ABC va a cumplir el próximo año 60 aniversario y ya desde ya vamos a comenzar a celebrar y a estar a estar en encuentro ahí estamos viendo la capilla también ese mismo día fue el día del lanzamiento de esa carta pastoral una iglesia enteramente ministerial y sinodal una iglesia enteramente ministerial y sinodal entonces ese día tuvo esa apertura una celebración hermosa también que se ha transmitido y que al mismo tiempo de esa celebración pues compartimos al final un almuerzo en el edificio de Radio ABC y Vida 105.3 una cosa ese día fue muy cargado también porque nuestra Universidad Católica de Santo Domingo cumplió 39 años de labor en nuestra arquidiócesis de su nacimiento 39 años de existencia Universidad Católica de Santo Domingo fundado un día 8 día de la Inmaculada Concepción que le parece esa carta pastoral excelente fabulosa invítelo a leerla tenemos que leerla y debemos leerla porque ahí los ministerios laicos los laicos estamos en el tiempo de los laicos el Concilio Vaticano Segundo nos ha hablado de que el empoderamiento de los laicos por lo tanto esta carta pastoral que nos ha escrito Monseñor Francisco Soria quiere que los laicos se empoderen y que ellos participen y se preparen para asumir los ministerios que son propios de ellos oiga esto Monseñor y donde puedo conseguir la carta pastoral de Monseñor Francisco Soria para la arquidiócesis de Santo Domingo te lo digo yo no te preocupes mira entra a tu página web arquidiócesis punto org arquidiócesis con D al final punto org y también en diario católico punto org cualquier de esas dos páginas web entonces puede encontrar la carta pastoral vuelvo y te repito diario católico punto org ahí tú entra va a encontrar la carta pastoral y también en la dirección arquidiócesis terminado en S y después una D de Santo Domingo punto org ahí encuentra nuestra la carta pastoral una carta muy importante interesante está bien porque después de cada capítulo tiene una serie de preguntas para que sea estudiada el objetivo es que esta carta se estudie en las parroquias en las comunidades en los sectores y pueda así sacarse de todo el provecho el mayor provecho posible excelente entonces hay que leerla esa carta monseñor aquí dice también el tercer sábado de cada mes el programa la tenemos ahí conversando con nuestro obispo desde nuestra vicaría episcopal territorial Santo Domingo Oeste con el departamento de comunicación y prensa de la vicaría tenemos ese diálogo abierto con las personas un diálogo fraterno pues esas son algunas de nuestras actividades también tengo que decirle monseñor que el día hemos tenido hemos tenido una cena un evento social cenando con el niño Jesús fue algo extraordinario en el parque vida frente a Televida ahí hemos tenido esa cena cenando con el niño Jesús donde más de 300 niños pudieron cenar compartir disfrutar con todo el elenco de Televida toda una producción maravillosa que había ahí de producción teatral producción concierto también los niños de vida aquí y todo un mundo que hemos pasado de verdad que muy pero muy contento también estuvieron el personal de Televida y Vida FM y Radio ABC todo ese personal estuvo un maravilloso compartir en un lugar precioso que se llama Praedium y ahí hemos disfrutado y compartido como como lo que somos hermanos en la fe y también compañeros de un canal también monseñor el día ayer sábado la parroquia San Antonio de Pado tuvo un concierto del Ministerio San Antonio maravilloso y desde aquí agradecemos y le damos gracias a todos los que participaron que más que otra actividad usted tuvo esta mañana en nuestra vicaría en la sede de nuestra vicaría parroquia Nuestra Señora de la Evangelización todo un concierto de Villancico para beneficio de toda la comunidad parroquial lo tuvimos esta mañana después de la misa de la Eucaristía de las 10 de la mañana nos quedamos todos ahí para compartir esos Villancicos que nos encienden en nuestra mente en nuestro corazón inflaman nuestro corazón y abren nuestra mente hacia ese acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios y también monseñor los amigos y enlaces de Radio ABC estaban en el Colegio Quisqueya más de 600 ahí pasaron una mañana de retiro de concierto de Eucaristía también tuvieron un sorteo entonces algo maravilloso desde aquí nuestro saludo y felicitación a cada uno de sus amigos y todos aquellos que sintonizan nuestros multimedia vida del Arquidiós y de Santo Domingo donseñor que mensaje me le da a toda la feligresía y a todo el pueblo de Dios para vivir a plenitud este tiempo de viento navidad que sigamos que sigamos atentos y vigilantes que preparemos nuestro interior que será también una preparación exterior para que ese nacimiento esa navidad de Jesús pueda ser plena y total en nuestras vidas si Jesús nace en nuestra vida nuestra nuestra personalidad y todo nuestro ambiente cambiará para mejor el nacimiento de Jesús es el acontecimiento que nos invita a nosotros a confraternizar y a reunirnos en torno a ese niño que nos ha nacido pues esta bendición especial de parte de nuestro mismo para todos ustedes especialmente aquellos que han perdido seres queridos en estas navidades que el COVID se los llevó también para aquellos que están ya enfermitos postrados en una cama esa bendición especial y también para toda nuestra sociedad en general bien pues les imparto con gusto esta bendición para todos ustedes y sus familiares y sus proyectos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre y esa bendición de Dios se derrame en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima entrega de este subprograma Pastores con Olor a Ores el Espíritu Santo amén Gracias por ver el video.